Ayuda, encontré esto en el ático, ese me late Vamos a ver testimonio, si es falso lo quitamos, el testimonio de Laila Vamos a ver La oscuridad de la noche, parece alimentar y resguardar Vamos a ver este, si es Fa que luego luego me voy a dar cuenta y yo te lo voy a explicar Yo luego luego te lo voy a decir mi niño Voy a ir por unos chetos para poder disfrutar como debe de ser Y por agüita, no me tarda absolutamente nada, de momento Traje gubitas, ¿alguien quiere? Por eso me chingo la garganta yo solo A lo desconocido Janet y Melisa, hermanas estadounidenses Se encontraban en su habitación viendo la televisión cuando De un momento a otro, algo parece visitarlas Pasó algo espeluznante, siento que es la manera de mostrar de lo que vemos es real Ay, a mí me valen más, quítenlo Siento que es Fa que Algo parece Siento que es Fa que es 100% Lo que estás por ver es No sé, güey, no sé, la verdad No sé, güey, no le puedo tomar credibilidad, güey No creo, la verdad, chile Ese peo muy choteado de que apago las lunas, perdón, apago las lunas, perdón Compartir videos de coreografías o cantar frente a su celular en sus ratos libres La audiencia la alertaba de algo Algo que apareció tras su espalda Muy atentos Ok, cierto día ella se grabó Es que mira, yo voy a ser la misma mamá que hace esta gente Me voy a grabar No le voy a decir, no le voy a decir Me voy a grabar, le vamos a decir al aledo Eh, güey, le hago un adelanto de tu pago, güey Si me tiras paro con este video Me lo editas así bien mamalón Que parezca un pin*** monstruo de merda Que está poseyendo mi pin*** monstruo así de pin*** Cuatro metros así bien mamalonzote Como el gran Calil, ojo Que esté atrás de mí una sombra Y yo me pongo a bailar Tu, tu, tu Tu, 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 tu Y así de repente nada más que la gente Eh, Mariana, no, ya viste lo que salió en la televisión Que salió ahí atrás de ti ¿Qué? ¿Qué, muchachos? Y atrás de mí un pin*** monstruo así bien mamalonzote El p***sote todo menudo Para que la gente vea Que esta clase de gente lo único que hace es sacar likeis, güey Sacar vistas, güey O quién sabe, a lo mejor es real Sí, porque no creo que sea su esposo, ¿no? Porque ni de pedo, nadie se asoma así, güey Nadie Claro, nunca haces esto Lo haces y empiezas a documentarlo todo A mí me sucede esto No le pongo a pedirle ayuda a Humberto en general Le hablo al mismo Papa Beneícto 16 Bueno, que creo que ese ya está, ya está fallecido, ¿no? Le hablo al mismo Papa Bene... Espíritu Santi, le digo Espíritu Santi Que se deje caer en el papelicóptero Que caiga en chinguis en la papanave Y que me haga aquí la bendición, güey No le digo a Humberto Muchachos, ¿qué hago? Y les hago una serie de TikToks Con una lista de reproducción De Fantasma y My House De p***s Fantasma aquí en mi casa No les hago eso, güey Nadie, nadie en su p***sano juicio Hace una serie de videos De qué es lo que está sucediendo en el Fantasma de Bodega Horrera Nadie Nadie le empieza a preguntar a la gente Que está, oye Deberías de bendecir tu cuarto Que es tu loto Lo llaman al Papa No, por supuesto que no Desaparezco de las redes sociales Gente, hay pedos Llegan aquí Le llamo aquí a los Warren Que me tiren paro Que me tiren paro Alguien que sepa, güey Te enferma, vas con el médico No le digo a Humberto Porque Humberto me va a decir Caba mamá Paranormales Que bonita casa, güey Eso sí Eso sí se los destaco Que bonita casa A mí me encantan las casas de Estados Unidos Que tienen así como su típico techito triangular No a todo el mundo le gusta Pero uno de mis sueños en la vida Es tener una casita así bien bonita, güey No como las casitas que construyen acá Que son así como cuadradas Que se ven bien bellas también Pero las casitas así como Qué sé yo, güey Que tengan así techito así Que les haga tener un ático El hecho de que tengan un techito así triangular Me gusta mucho ese estilo, güey Pues váyase para allá Nada más estoy platicando, chabelita Y es gamer el señor Ah, vete a la ve Pues cómo no Cómo no Cómo no, señora ¿Eh? No, esto no es real, gente Esto nos está intentando meter esa historia en la cabeza Ah, y exactamente estaba arriba de aquí Ah, eso es mi ouija Sí, nosotros jugamos aquí a la ouija Como si fuera el puto catán Es que es lógica común, gente Yo la lógica la tengo bien desarrollada, la verga Porque estoy a p*** años luz Es lo que ustedes no entienden Es lo que a mí me gustaría poder hacer Generaciones que tengan la lógica común como yo Que puedan entender cómo suceden las situaciones de la gente I have this It's not real, it's fake I bought it as a place map I don't have the planchette to it It's never been you ¿Quién verga compra eso, lugo? I don't know, now don't know what to do with it What do I do with it? Someone give me advice Bueno, si fuera real Si no fuera f*** Sí, eso tíralo a la m***a Yo lo tiraría De inmediato La audiencia opinó Que la ouija A pesar de no ser utilizada Como tablero Pudiera de alguna manera Haber atraído aquello La mañana siguiente En compañía de su esposo Decidieron echar un vistazo A aquel ático Ya que durante la noche Yo no podría tener ático Tengo unos tíos Que sí tienen ático Porque pues es casa de allá Estados Unidos P*** casa bien bonita Gente, no m***a Y ellos tienen ático Pero no m***a Me sabe dar miedo Tener que ir al p***o ático Si hubiera escuchado pasos Tal y como si alguien Anduviese allá arriba Ya me dirás en los comentarios Si lograste verlo a la primera Muy atentos Su esposo se ve Que es bien b***a, wey Se ve que es bien buena onda, wey Su esposo siento que es A toda madre Se deja llevar Por lo que dice su esposa, wey La verdad, wey Su esposo siento que es un desvergue Que le hagan así BOOM No, a mí me c***a la gente Que mete el celular, wey ¿Es un cabrito? Es que ¿para qué m***a Tienen ático, wey? ¿Cuál es la necesidad? Ah, para hacer las tuberías Y todo eso, ¿no? Ay, siento que va a salir Una cara bien c***era, wey O sea, según yo El ático era como almacén Pero me imagino que es Para hacer ductos y eso ¡No! No le veo nada raro, wey Durante un par de segundos Puede observarse un par de ojos Brillando entre la oscuridad Uy, imagínate Que alguien viva en tu casa, wey Que se meta en el ático Y ahí se quede Había una película Que era de eso, ¿no? La audiencia le advertía Que tuviera cuidado Y que de inmediato Buscara ayuda profesional Le recomendaron Bendecir la casa Lo antes posible Pues, aquello pudiera Ganar fuerza Con el paso de los días Ok, pero si tú eres ateo Por ejemplo La gente que es atea Que no creen absolutamente nada O agnóstica Sabrá Dios cuál sea la palabra Creo que agnóstico Es básicamente que Simplemente no crean Hasta que lo ven O sabrá Dios El punto es Si tú eres ateo Que no crees en nada Y de repente te dicen Oye, hay que bendecir la casa ¿Lo harías? ¿Lo harías o dirías? No, porque soy ateo Esas cosas no existen Y de repente tú en la madrugada Así de repente Nada más chupado Solo son cuncarachas Y ratas Claro, humanoides Y con ojos ¡Ah! ¡Ay! Es que hay un chupupu ¡Oh no! De cabeza Lo que estás por ver La han catalogado Como una de las evidencias OVNI más inquietantes Ok, ahí ya se acabó La historia Ahora sigue Evidencia OVNI Más inquietante Sucedió en Michigan Estados Unidos Un guardabosques Se encontraba En medio de una fría madrugada Justo en las entrañas Del bosque Wilderness Según su relato Mientras caminaba De regreso al campamento Los OVNIs existen Ya de una vez Déjense Ah, sí existen Sí existen Están entre nosotros Hablan español Portugués El inglés también Te lo manejan Telepatía Yo he cotorreado Con varios de ellos Creo que ya se los había explicado Si no Te lo digo nuevamente He platicado con varios de ellos Sí existen Para observar Como una intensa luz Comenzó a bajar Desde el cielo En ese momento Y ante el impacto De lo que sus ojos Estaban viendo Tomó su celular Ya que lo que se encontraba Allá arriba Se encontraba ya A escasos metros Frente a él Imagina en todo momento Que eres tú Quien se encuentra grabando Que estás completamente solo En medio de un abrumador bosque Y eres testigo de esto Es que por eso No quiero ir a acampar Güey Pero el p*** Luis dice No, es buen video Es buen video Imagínate güey Voy a acampar Y unos ovnis así Y tenemos que experimentar Y ver Por melano Muy atentos Uy no güey Ver una luz roja Así enorme En medio de la oscuridad Bueno es que para empezar ¿Qué hace la oscuridad? Si está en un bosque güey O sea ¿Por qué? ¿No debería estar acampando ya? Es una bruja ¿Por qué todos dicen Que es bruja güey? No, la bruja usualmente Es como fuego ¿No? ¿Qué es eso? Viene los ovnis Aquel extraño e inquietante objeto Parecía estar recorriendo la zona El guardabosques Terminó por escabotir Ah, es que es guardabosques Pendejo No le puse atención güey Rojo para mí es sangre Rojo es maldad Rojo es el diablo Yo no ni de pedo Yo veo una luz así Yo cierro mis ojos Modo dormir Me voy a mi casa güey Lo siguiente Se trata de una de las exploraciones Más escalofriantes A un colegio abandonado En los Estados Unidos Ian, investigador de lo paranormal Compartiría su escalofriante visita Al colegio a través de su canal Faltaban 15 minutos Para las 3 de la madrugada Hacía bastante frío Y era momento de adentrarse Para descubrir Si lo que se cuenta De este colegio abandonado Que cerró sus puertas en 2022 Son realmente ciertas Es que las exploraciones urbanas No Y es que se cuenta Que durante las madrugadas Por los pasillos Suelen pasearse sombras E incluso escucharse voces Y risas de pequeños Entre la oscuridad Se cree que la causa De estas manifestaciones Pudieran provenir Del cementerio Ubicado a un costado De las instalaciones Ese no me dio miedo Y era recibido De esta manera Tras 5 minutos Ha de haber comenzado La exploración Muy atentos Imagínate que alguien Te respondan Me agrada Este se me hace Que debe ser real Como que este güey Si hace cosas de verdad Porque llega y dice Hey hay alguien aquí Siento como una energía Uy no Y Ana se quedaría Completamente aterrorizado Tras escuchar claramente El sonido de alguien No esta aterrorizado Esta fascinado Del contenido Que esta saliendo El hijo de su madre Demonio si estas ahi Toca la puerta Demonio si estas En la casa de Charlie Tocale los huevos Dale asi Que se le vaya al aire Por un segundo Pero esto Esto era apenas El comienzo Y Ana Sentía tal y como Si un pequeño Hubiese pasado Corriendo cerca de el Puede que sea real No no Que el no se va a ir Porque el se dedica a eso A hacer como Exploraciones Y esta excitadisimo Claro Esta excitadisimo Porque le mama eso Lo fantamal Aqui vemos un claro ejemplo De que algo que puede Que sea real Atentos Con lo que pudo documentarse Minutos despues Pues si Ana Intentaría entablar Comunicacion Con lo que sea Que estuviese En el colegio No temas Repito No temas A mi me encantaria Comprarme una de esas Madres buenas Mas asi por estar De sabes que me gustaria Un walkie talking Osea como que le subio Como que le subio Y se escucha por ahi algo Y el niño como entiende ingles Es porque es una escuela En Estados Unidos Mensa Por el amor de dios Estaba cada vez mas cerca Pero la mayor actividad Se concentraba En uno de los salones Y Ana Intentaría una vez mas Entablar comunicacion Se siente mas frio aqui Y dice que se siente como observado Como en el chavo del ocho Wey Preguntó Hay alguien aqui Y le tocan uno Wey Significa si Dos en no Pregunta otra cosa Quizá Aquel golpe parece Que vino de este escritorio Preguntale algo mas interesante Hey quien va a ganar El Toluca Ok voy a seguir Oh my god Es que no se si es real o si es fake Wey Porque reacciona muy impresionado Muy raro Wey Es que por ejemplo Que pasa si hay alguien Que quiere hacer algo así De fantasmas Y no se topa con ningun fantasma Como le hace el youtuber Que se dedica a cazar fantasmas A ver fantasmas Para youtube Y no se encuentra ninguno Pues obviamente los fakea Wey Uy los colombia Osea pero porque habría niño loco Ni que hubiese flotado ahi Cuando vas con el miedo De que se te aparezca algo Te pasan mas cosas La mayoria de las veces Tiene logica Tiene logica Por ahi decían que el miedo Alimenta todas esas mierdas Pero La pregunta principal es Si te acuerdas que decían Que usualmente Cuando tu dices O crees que estas viendo Un niño En realidad No es un niño Sino un puto demonio El ambiente era cada vez Mas escalofriante Parecia como si se trataran De manifestaciones De pequeños Pero recuerden Que dentro del mundo De lo paranormal Se dice que no existen Fantasmas de inocentes almas Sino mas bien Se tratan de malignos Espíritus errantes Que se hacen pasar Por pequeños Y prueba de esto Lo obtuvo Ian Al regresar una vez mas A las instalaciones Muy atentos Y nuevamente Oh my god No Innecesario 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 wey Ok 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 No es falso Pero me recuerda mucho A los programas De Azteca 7 Que les digan Vete Así Así la Y pues se iban Obviamente Pero usualmente Digo No se si los fantasmas Te digan eso Sabes No se si un fantasma Quiera que te vayas O sea No se si realmente El te lo diga Get out O sea Yo si fuera fantasma Pues no se A mi me daría igual La extraña voz Proveniente de una de las habitaciones De manera tajante Le ordenaba retirarse Hasta este punto En que Ian Opto por interrumpir La investigación Y salir de inmediato Del lugar Para Ian Esta fue una de las Investigaciones Que le han provocado Mayor inseguridad Pero sobre todo Miedo Ya que como te comentaba Detrás de aquellas voces Y manifestaciones Aparentemente de pequeños Se escondía Una aterradora Y desconocida Manifestación Se encuentra viviendo En su hogar Y es que Desde hace unas semanas Ha comenzado A sospechar en que Algo que pudo haber estado En las investigaciones De lugares abandonados Que ha visitado anteriormente Pudo haberse pegado a él Y perseguido Hasta su casa A manera de que Lo que fuese Que estuviese habitando En su hogar Pudiera comunicarse Este hombre Decidió colocar en casa Equipo de detección De electromagnetismo Luces Ok Que él también Como que hace Investigaciones O algo así Y de repente Algo como que Se le pegó A mí una vez Se me pegó Un Michi Y todo iba tan bien Hasta que lo corrimos Porque el Michi Me rasguñó la cara Lo corrimos Un día duró Comenzaban a irrumpir La noche En casa de este hombre Y era momento De grabarlo Absolutamente todo Esta Esta es parte De la grabación De aquella noche Muy atentos Y temas Le pudimos Le pudimos Haber cambiado La vida Escuchamos Algunos ruidos Y inmediatamente Pusimos el equipo Para determinar Y capturar Lo que Había pasado De nuevo Esta es la segunda vez Lo escuché Hay alguien ahí Se escucha Si estás aquí Te pido que actives A la luz Que coloque en la esquina Ok Como que esta persona Si se dedica a eso Hay una luz al lado Te escucho ese ruido Quiero comunicarme Tengo algunas cosas Preparadas para ti Que el fantasma Que está aquí Ahorita mismo Se le vaya a Humberto Hay una luz verde Del otro lado Y una pelota A la bella Este señor Estructuró Toda su casa Tocar cualquiera De ellas Te doy la bienvenida Para que te comuniques Conmigo No, pura de No le digas eso Wey No, no hay nadie No hay nadie Vámonos Vámonos a la chica No hay nada Veamos si esto funciona Solo quiero que te acerques A la antena Ah, si se acerca Muéstrame que estás aquí ¿Qué? Quella noche Todo quedaba En sigilosos ruidos Estaba escuchando Algunos sonidos Así que instalé Todo de nuevo Solo pregunto ¿Hay alguien aquí Que quiera comunicarse? Por favor Siéntase libre De hacerlo Uy no Eso se escucha Súper tétrico Sabrá Dios Cómo funciones A mí Me imagino Que es el Como magnetismo Habían dicho Que los pantalones Se manifestaban Por esa madre ¿No? ¿Puedes alejarte? ¿No seguiste hasta aquí Desde alguna de nuestras Investigaciones? Estás atado a mí Uy Vete a la Güey Que este Uy Vete a la Güey Que te responde Que te responde Ese pedo Estás atado a mí Güey El de Death Note No No Come Urishimaru ¿Eh? No Le digo que no Güey Si estás ahí Y me entiendes Puedes acercarte A la antena ¿Puedes alejarte? ¿Y si es polaco? Entonces creo que nos entendemos Voy a trabajar en ponerte un equipo Para que podamos comunicarnos Todo el día Quiero que te sientas abier Ni que fuera tú Güey Ni que fuera Tinder Güey Por el amor de Dios Perro Pues ya ves Güey Para la gente que piensa Que no hay posibilidades Aquí en el mundo real En el mundo paranormal Puede que te encuentres Alguien Güey La Llorona Qué se yo Güey Blue Mary O ¿Cómo se llama La madre esa del espejo? ¿Puedes alejarte? Y le entiende al vergazo Es que este güey Piensa que es su mascota Güey Como el pinche Pero no Tienes que sacarlo Tienes que mentarle la madre Este piensa que tiene que hacerlo Su amigo No Dile Puto Puto Eres puto Güey Eres puto Si no te vas de la casa ¡No! Tenemos una pelota De este Alan Younga Tomé mi cámara Tan rápido como pude Solo quiero tener evidencia De cualquier cosa Que surja Continúa jugando Te escuché activar la antena Aquí estoy Estoy feliz de que puedas A ver Es que no me imagino Cómo funciona A los fantasmas Güey Ni que fueran niños O sea Tú a mí me pones la antena Me pones aquí el play do Me pones ahí varias cosas Para que yo interactúe Como fantasma Yo no voy a andar Cagando al padre Si yo soy un fantasma Y estoy peludo Pues veo qué hago ¿No? Ah para comunicarnos Ok Y saco el p... Otras cosas Hago otras cosas Realmente No me pongo a jugar De repente En medio de la nada Esta cocina Está con madre Déjame Empiezo a mover cosas Empiezo a cagar el palo No güey No creo que funcione así Güey O sea no creo No tiene lógica El por qué el fantasma Se va a poner a jugar Con la pelota Que enciende cosas Ni que fuera perro Güey Eso es lo que a mí Me da tristeza Están desviando el tema Mane porno Bueno hasta aquí acabo Yo la verdad Yo no Yo no le metería Yo no podría